Y mire que se vivió una situación muy difícil en el centro de la ciudad. En este momento la Policía Nacional está en alerta máxima. Está investigando un caso que ocurrió en el barrio Lourdes. Es en la calle Sexta con avenida Cielo de la Circunvalación, donde infortunadamente falleció una niña de tan solo un año de nacida. Dice la investigación que al parecer la niña estaba bajo la protección de la mamá, que es una menor de edad. Dicen que la mamá la dejó en un centro médico ubicado en la localidad de Santa Fe, pero también dicen que al parecer la niña estaba sin signos vitales, la mamá se marchó y luego la policía de varios minutos logró interceptar a la mujer y ahora está investigando para ver qué fue lo que realmente ocurrió. Se habla preliminarmente que al parecer la niña está golpeada, están investigando si hubo un abuso sexual. Lo cierto es que es una situación que tiene en este momento a la Policía de Bogotá en alerta y en una investigación en curso.